Cordial saludo en nombre de nuestra alcaldesa Flor María Murcia, la gerencia jurídico-administrativa y de gobierno y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se permiten invitarlos al proyecto de Ruta Nacional por la Seguridad Vial, la cual está dirigida en especial a motociclistas y demás gestores viales en nuestro municipio. Es por esta razón que se hace la invitación a todos los comerciantes y en general a las empresas y a toda la comunidad que nos pueda colaborar atendiendo este requerimiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Este proyecto se llevará a cabo el próximo 24 de enero, desde las 8 y 30 de la mañana, aquí en el parque principal. Se tramitarán, entre otros efectos, actividades como la revisión operacional de motocicleta, elementos de protección personal, puntos ciegos, autocuidado y protección de actores viales, uso del cinturón y sellas de retención infantil, habilidades de conducción, entre otros. Esperamos el apoyo masivo de toda la comunidad cohuana y en general de todas las empresas y comercio de nuestro municipio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!